Llevo varios días en mi mente, sobre todo ese culo Yo sé no eres mía, pero porque yo tampoco soy tuyo Pero pasaba por aquí y me he acordado bien de ti Dime qué tengo que decir, pa' cuando vay Pa' que picheas y en la noche igual siempre manda mensaje Uh, vamos a ser salvaje, pa' que tan alta la película Yo voy a hacer que baje, mi pieza es la de aterrizaje Si a ti te encanta, a mí también Tú con Alfonso Telfar y Long Cartier Cuando la vida es nuda, me paniqué Baby, tú eres la cura y yo me enferme Como un flow de antes, como del 2010 Mi 10, pegadita la pared Regatón de antes, pa' que te motive Prende a fuego la calle Si tienes panty, yo te lo quito Tú mi gatita, yo tu gatito Cayo en la noche y te necesito No, ya no puedo esperar más Pa' que picheas y en la noche igual siempre manda mensaje Pa' que picheas y en la noche igual siempre manda mensaje Pa' que picheas y en la noche igual siempre manda mensaje Pa' que picheas y en la noche igual siempre manda mensaje Y si me llamas a la una, a la dos, a la tres Me dejo caer Y si estás ready pa' que tanto tramite Solo bajo y te doy lo que no da Sé que te vas, que fue solo un ratito Pero la cara no me la quito Quédate, porfa, te necesito Ya no puedo esperar más Llevo varios días en mi mente, sobre todo ese culo Yo sé no eres mía, pero pues que yo tampoco soy tuyo Pero he pasado por aquí y me he acordado bien de ti Dime qué tengo que decir Pago en toparme algo a mí Que tú me quieres y te sabe Que tú te, 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 te Que tú me quieres y te sabe Te, 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 te Oye Te dediqué a mí, te dediqué Toda la te bicha ya, baby Toda la te bicha ya, baby